Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Estamos hoy en el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 Que alegría, que alegría teneros aquí Bien, este vídeo es para enseñaros el contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 10 Cuál es el precio, en este caso en España 7,99€, 7$, casi 8$ aproximadamente en Estados Unidos Y hoy vamos a ver, vamos a aprender que es lo que hay de nuevo en el DLC de pago de Dragon Ball Xenoverse 2 Recordad que han sacado un DLC gratuito en el cual hay una expansión del modo foto En el cual tenemos figuras del modo Erecoliseo En el cual han realizado bastantes mejoras para Dragon Ball Xenoverse 2 Pero hoy, que es cuando necesito vuestro like, vuestro apoyo, todo vuestro amor Y prepararnos para el Dragon Ball Kakarot Os voy a enseñar el contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 10 Y como lo vamos a ir subiendo a lo largo de los días Porque nos vamos a preparar tanto en la plataforma de Youtube como en la plataforma de PC Si, en la plataforma de PC también Porque vamos a estar jugando en Twitch en los próximos días En la versión de PC, la vamos a ir completando O en la versión de la Switch Vamos a ir jugando Y vamos a irlo completando también en el canal de Twitch Porque quiero dejarlo todo a punto Para el Dragon Ball Z Kakarot Bien chicos, una vez compramos el DLC Lo primero que nos encontramos en Conton City Es disponible Majup Versión 1.14.00 Del juego Nos sale la miniatura de Majup Nos sale la miniatura del minimapa Con una flash hacia abajo Donde nos dice Donde se encuentra Majup Majinup Y dice así el texto Majup ha llegado a Conton City Lo encontrarás frente al Tenkaichi Budokai Habla con él cuando puedas Mejora vuestro vínculo Dándole regalos Y tal vez pase algo bueno Bien Hay que sobornar a Majup ¿Vale? Entonces como me ha llegado un regalo Primero vamos a ver el regalo que me ha llegado Porque creo que tenía un regalo Que era una cápsula que no podía obtener Pero bueno Vamos a ir viendo ¿Vale? Regalos del sistema Vale Aquí nada Aquí nada Nos vamos a meter entonces a la tienda de De MSTP Vamos a ver si hay algún tipo de regalo o no Vale De momento no hay ningún tipo de regalo Yo creo que se activará El regalo En fin de semana Creo que el regalo se va a activar en fin de semana No obstante Vamos a mirar en el modo un jugador también Luego al finalizar el vídeo Y todo eso Una de las cosas que me estáis preguntando todos Es que ha pasado con la transformación Super Saiyan Blue evolucionado Yo la verdad es que la transformación la tengo No se me ha borrado Hay gente a la que si se le ha borrado ¿Vale? A mi en este caso no La sigo teniendo Eh... No se si hacéis referente al Super Saiyan Blue O el Super Saiyan Blue Evolucion Pero yo el Super Saiyan Blue Evolucion lo tengo El Super Saiyan Blue si que es verdad que no me sale Pero el Blue Evolucion lo tengo Bien Vamos a enseñaros La localización de Majub ¿Vale? El DLC Está virgen O sea es decir Acabo de entrar En el mismo momento que estáis viendo el vídeo Es cuando acabo de entrar por primera vez al vídeo ¿Vale? Tenemos aquí a Majab Majub En el cual nos comenta Si hablamos con él ¿Vale? Está al lado de la arena del Tenkaichi Hola me llamo Ub Es la primera vez que vengo a Conton City Aquí los patrulleros del tiempo parecen muy fuertes He estado entrenando mucho para ser más fuerte Pero no logro alcanzar a Son Goku Ni lo vas a hacer en tu vida Majub Ni lo vas a conseguir en tu vida Si no es molestia ¿Podrías entrenarme? Te lo agradecería mucho Últimamente tengo cada vez más apetito Tiene como hambre Me cuesta horrores resistirme a los dulces Que raro Yo nunca había sido así Quizás sea porque Me estoy haciendo mayor Si será eso Pues ya está Voy a comprarme unos dulces Seguimos hablando con él Y nos dice ¿Conoces al gran Saiyaman? Es un héroe que defiende la paz y la justicia Mola mucho ¿Crees que me enseñara a ser un héroe si se lo pido? Avísame si te encuentras con él Y ya está Últimamente lo que dice es esto ¿Vale? No sé si tendremos que buscar al Saiyaman No sé dónde está Sé dónde está Gohan Pero no sé dónde está el Saiyaman No creo que esté en Conton City el Saiyaman Pero bueno Vamos a enseñaros lo más importante De este DLC ¿Vale? En este DLC tenemos dos personajes A Up y al Android 21 Que lo vamos a probar Y también tenemos misiones secundarias Que vamos a ir jugando También vamos a hacer colaboraciones Con youtubers Y vamos a estar en el canal Vuelve Dragon Ball al canal Aquí tenemos unas cinco misiones secundarias Una La cual es el combate por la tierra No moriré hasta derrotarte Acabo de volar alrededor del mundo Y destello perseguidor Esto es lo que nos dan El combate por la tierra Parece que está muy bien Te enfrentas a Android 16 A Android 18 A Super 17 A Trunks de Dragon Ball GT A Baby y a Pan Puede estar bastante bien Guerra y piezas Aquí te enfrentas a Abu Te enfrentas a Satan Bueno Un cúmulo de personajes En el cual Aquí puedes conseguir la bata del Android 21 El uniforme de béisbol Del universo 7 Y la gorra de béisbol Y dos habilidades La bola de detonación total Y el barrido fotónico Luego nos vamos a la misión 140 En la cual ya Entra en acción El Android 21 Krilin y Goku Ahí va la bomba de energía Esta puede estar bien esta misión Aquí van las esperanzas de todo el mundo Hora de salir de caza como alma Y cortador sabroso Estas son las habilidades Que suelen haber En este DLC 10 Luego tenemos El desafío supremo de Upp Yo creo que aquí sí que saldrá Upp No lo sé A lo mejor sale como bonus No lo sé Como recompensas No insultes a mi familia Esto va a ser interesante Y bombardeo Dragón Rompedor brutal también Y luego para finalizar Pelea Espacio temporal Que aquí tenemos un montón de personajes Como Bukong One absorbido Upp Tenemos también a A Hit Tenemos también a A Black Goku Tenemos a Vegetto Esta será bastante difícil Habilidades El uniforme de béisbol Del universo 6 No quiero ver lastimados A mis seres queridos Impacto relampagante Y menú completo Excelente Eso es lo que tenemos Como misiones secundarias También van a haber eventos También van a haber Van a haber cositas Pero ahora Lo que vamos a hacer Va a ser ir a probar Los personajes Las habilidades Vamos a probar a Upp Vamos a probar al Android 21 A ver como son Y logremos un combate ¿Vale? Porque estos son los dos personajes Que han entrado En el roster De Dragon Ball Shinoverse 2 Tenemos Por una parte A Upp Con Bombardeo Dragón Con Destello Perseguidor Kamehameha Carga Máxima Super Kamehameha Impanto Relampagueante Relampagueante Y Rompedor Brutal ¿Vale? Y luego tenemos al Android 21 Que me hubiese gustado Ver el Android 21 Con La Transformación Pero bueno Evasión Total Menú completo excelente Frenesí Apetitoso Kamehameha de Monstruo Barrido Fotónico Bola de Detonación Total Y Cortador Sabroso Vamos a ver como son Estos personajes Vamos a ver como Como funcionan Como se desarrollan Y así vais a poder ver Un poquito El contenido Del DLC 10 De Dragon Ball Xenoverse 2 Que no está mal Se está empezando a filtrar Una escena En la que Goku Y nuestro patrullero Está con Upp No sé como se saca la escena De momento No tengo ni idea Intentaremos lanzar la escena En cuanto sepamos algo Y bueno Parece ser que hay un texto En el cual Nos da las gracias Bandai Por haber jugado A Dragon Ball Xenoverse 2 Y nos dice que va a haber Más contenido Más DLCs No sé nada al respecto No os puedo comentar nada Porque no sé nada al respecto De esto Lo único que sé Es que este DLC Pinta muy muy bien Bien Vamos a controlar a Upp Vamos a hacerle El combo de cuadrado Al Android de 21 Vale Y ahora vamos a hacer el combo De cuadrado y triángulo Vamos a hacer el combo Del triángulo Para ver como son Los combos Vale Tenemos carga máxima Tenemos el Hamehameha Vale Tenemos el destello Perseguidor también Vale Y luego tenemos El borbanteo de dragón Que es algo como El puño de dragón O algo así Que está bastante bien Vale Rompedor brutal Como evasiva Que no está mal Y luego tenemos Super Hamehameha Conocéis esta habilidad Obviamente Vale Y Impacto Relampagueante Esta habilidad Está muy bien Mira Se puede recargar Se puede recargar No lo sabía No sabía que la habilidad Se podía recargar Bueno pues el Upp está bien Madre mía Esto ha sacado Dragon Ball Vale Perfecto Bien Pues vamos a probar El otro personaje Y finalmente Vamos a hacer un combate Entre los dos Yo creo que me voy a coger A Mayub Porque me gusta más Me gusta más Mayub Además tiene un espacio Bloqueado Ropa de Mayub Tiene un espacio bloqueado Me estoy dando cuenta De que tiene un espacio Bloqueado Esto significa algo Aquí quieren dejarnos Pistas o algo Quieren dejarnos pistas Bueno Será la ropa de Mayub Cuando completas Todas las misiones Puede ser Puede ser Puede ser que sea la ropa De Mayub Cuando completas Todas las misiones No lo sé Pero lo que sí sé Es que nos lo vamos a pasar Genial En el canal Que vamos a sacar contenido Y que Dragon Ball Sigue su ritmo Y que dentro de poco Estaremos jugando al Kakarot Dentro de poco Estaremos jugando al Kakarot Que esto ya Esto no es moco de pago Bien El androide 21 Nos tiene el Kamehameha de monstruo Que está bastante guay El barrido fotónico Vale Y la bola de detonación total Vale, perfecto Luego tenemos el cortador sabroso Hostias Vale, evasión total Hostias Y menú completo Excelente Ostras Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ostras Vale Luego el frenesio apetitoso Dios Este personaje Este personaje Vaya tela Vaya tela Pues bueno Esta es la review de los personajes Para finalizar Vamos a hacer Un combate Entre ellos dos Me voy a seleccionar Obviamente A Mayub Porque me gusta mucho Me gustó siempre este personaje Ha estado bastante bien Ha aparecido en juegos Como Dragon Ball Z Budokai 3 Y todo eso Y está bastante bien El Mayub Tengo que Que dar mis 10 Y bueno Saiyans A partir de mañana Nuevas misiones del DLC 10 Vamos a empezar a jugarlas Vamos a empezar a sacar el contenido Vamos a empezar a destriparlo Vamos a estar juntos Con todos ustedes Bien Combate final Mayub Android 21 Yo si que me compraría el DLC Si que lo recomiendo Para estar Para darle Bastante caña Vamos a jugar La atalaya de Kami Que creo que la atalaya de Kami Es donde se tiene que jugar Con este gran DLC Que la verdad es que está Muy muy bien Y Saiyans Combate final Quiero que le deis like A este vídeo Sobre todo que me sigáis en Twitch Porque En Twitch Vais a tener Lo que es Fuera En Twitch vais a tener Lo que es Pues el DLCs Y cositas del Dragon Ball Xenoverse 2 Que nunca vienen Nunca están de más Vale Fuera Fuera Vale Perfecto Te he pillado Vale Tranquilité Se tranquilité Se pa tranquilité Se pa tranquilité Se pa tranquilité La maison Tu cara Toma Se pone un poco chula Se pone un ¿Qué es que se fa? ¿Qué es que se fa? ¿Qué es que se fa? La merde La merde Me ha pillado Me ha pillado ¿Qué es que se fa? ¿Qué es que se fa? ¿Qué es que se fa? Sale 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 El sonido Como Como en la serie ¿Qué es que se fa? Android 21 Adecuado 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 20 Ah Vale ¿Qué es que se fa? Android Esta es muy pesada Con la Con Te di Te di Ay casi me la cargo Casi me la cargo ¿Qué es que se fa? Android Landroid De la merde Fuera Que buena Bu Que buena Pues nada Saiyans Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros si no lo estáis Para ver Para ver de aquí nada El DLC 10 Las misiones y demás Van a haber colaboraciones Van a haber cositas Y os espero a todos en el canal Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!